25.000 likes No creo que hayan huevos, no creo, no, da igual Si no tenéis huevos de llegar a 25.000 likes ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Tu, tío Quedan nada más que 5 minutos para que empiece la final del mundial España contra Argentina, es la final soñada Cada país ha tenido un recorrido muy diferente Argentina eliminó a Serbia, eliminó a Francia, España, Polonia, después Australia, con un partido de locos, con dos prórrogas Y ahora, para mí, para mi canal Una final España-Argentina Es lo mejor que podía pasar, vamos a hacer una reacción con dos personas, venid para acá ¡VAMOS ESPAÑA! ¡VAMOS ESPAÑA! Por cierto Andy, amigos de toda la vida Alguien con quien compartir este momento Hay que ganar, vamos a animar con todo lo que podamos y vamos a ganar Eso sí, eso sí, eso sí Los argentinos han llevado hasta aquí con dos huevos España también Argentina, Argentina siempre en nuestros corazones Siempre Capazzo, Capazzo Juancho, Juanchito, Beirán ¿Te sabes que los nombres? Sí Paco ¡VAMOS ESPAÑA! Vale, el partido es muy importante porque partidos así no pasan muchas veces ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre va con equipazos y siempre gana muy fácil Entonces, la última vez que España ganó un mundial 2006 Hace 13 años ganamos un mundial porque Estados Unidos cayó Este año han venido con un equipo un poco flojito y hemos podido llegar a la final, tanto los argentinos como los españoles Deja el himno, deja el himno, respect Vamos a hacer una porra Vale, porra Mira ¿Quién gana y por cuántos puntos? Gana España por tres triple verde de Ricky Yo digo España de 11 Yo digo España de 6 Tenemos a Ricky de base Rudy de escolta Juancho de 3 Pierre, Marc Marc, si gana el mundial va a ser el segundo jugador en hacerlo de ganar el anillo de la NBA y el mismo año mundial Ahora me estoy poniendo un poco nervioso ya Me da mucho miedo Paco Campazo Me da mucho miedo, tío Jugador clave de cada equipo Si Marc está como en la semifinal, creo que España es favorita Si no, para mí Ricky es muy importante que llegue bien en el partido Y de Argentina igual El base Campazo Y el pivot de scola Vamos a ver, vamos a ver Primera jugada, primera bola Ah Vaya yogur, tú Hay nervios Típico, primeras jugadas de la final del mundial Si, bien, si, bien, si, bien ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 7-0, vaya parcial ¡Bien! Y al principio de NBA no metía nada Ya, ya lo está con más de un penda Brusino, muy bien ¿Está ganado ya o no? ¡No, tú! ¡Egafe! ¡Es una pregunta, joder! ¡No se le basque! ¡No se le basque! No está ganado, no está ganado ¡Tú, esta cámara no me gusta! ¡Bien, Pierre! ¡Vamos! Loco, 2-14 Esto es clarísimo Es muy raro No, esto no es normal Pero en la final, joder No le dejes tirar solo Este va a meterse Ha metido unos 5 puntos De los 24 jugadores que hay en la final 16 Juegan en la ACB Y 21 De 24 Han jugado en la ACB Eso no le ocurre No le hagas falta ¡Oh, qué gorro! ¡Viva! Va que lo tire ¡Bien, bien, bien, bien Willy! ¡Bien, Willy! ¡Vamos! ¡Billy! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Machague! ¡Vamos! Ha sido parcial de España Parcial de Argentina Parcial de España Bien Ahora viene Parcial de España ¡Ah! A tablero Lule tablero Me acuadra, eh ¡Vamos! Muy buen primer cuarto Muy buen primer cuarto 14-23 Parcial de España Parcial de Argentina Y hemos devuelto el parcial De nuevo Está bien Está bien Muy bien Terminamos la primera Hay que seguir Vamos Hay que seguir apoyando Espa... Vamos con el segundo cuarto ¡Vamos allá! ¡España! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a triplazo, loco De 12 ¡Triplazo! Es que llevan 14 minutos Los argentinos tienen una palabra Para cuando no quiere que entre Es en el fútbol La pelota que es kirikocha Dices kirikocha No va a entrar Es para que no metan Es para tirarle de bafe Yo es que no sé hablar de básquet Entonces tengo que hacer esto Tengo que gritar y tal También te digo Hay gente que no sabe hablar mucho O... ¡Narim Bahans! ¡Woooh! ¡No! 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 No ha fallado ¡Oy! ¡Qué ganas donde la probitola! ¡La probitola! ¡Kirikocha! ¡Bien! ¡Kirikocha! ¡No! ¡Kirikocha! ¡Kirikocha! ¡Cállate! ¡No lo digas tú! ¡Hostia! Como salta Víctor Claver Víctor Claver como salta este tío Se pase Hay que meter la última, hay que meter la última Última jugada Penetración de Ricky, eh Si, yo creo que Marco No, es broma Joder, tío, no puede ser esto Es broma, es broma la tercera Campacho, tres segundos, tres segundos Campacho Tres segundos Se la va a tirar, mira Dos Uno No Vale Bien Vale Que era 31, 43 Si, 31, 43 Vale, muy buena primera parte de España Argentina no ha dejado que España se fuera el marcador 31, 43, 12 puntos de diferencia Para España pinta muy bien Escola, que hemos dicho que era un jugador clave No está desaparecido Creo que lleva cero puntos, si no me equivoco Eh, vamos bien Vamos a ver la segunda parte, vale Vale, empieza la segunda parte Vamos allá Hay que mantener esta distancia durante todo el tercer cuarto Tío, más 14 Es que lo habrías firmado Hoy Sí, hoy ¡Vamos! Vamos, va, va, va Venga, hombre Vale Bueno, han sido dos triples seguidos de Argentina Pero bueno, España no han tenido Han hecho falta el Jull Y estamos al 18 Va Bueno, pues cuatro puntitos de Escola No queremos que entre en el partido Escola Por eso Pero 11 minutos, 38 segundos No pueden hacer 20 puntos Sí, puede España, como está defendiendo Que le metan 20 ya En algún momento Argentina va a hacer un parcial Aviso O sea, 100% El tema es cuando En el momento que va el parcial Como reacción España Sergio Hernández, el entrenador de Argentina Es un crack O sea, no, no, en serio 14 segundos, tercer cuarto Vuela para Argentina Tengo bastante claro que Argentina va a hacer un parcial ¿Vale? Yo lo digo Está siendo también un partido muy limpio En plan, no hay más rollo No hay más rollo ¡Duro ahí! ¡Duro ahí! ¡Atácalo! ¡Vamos! No, la promítola está muy bien, tío La promítola está muy bien El robo y el triple Si perdemos el balón Te he dicho que habría un parcial, eh Mira el parcial, mira el parcial Mira el parcial, a 14 Esto es lo que no podía pasar, eh Estaba cantado, eh Estaba cantado, he dicho que va a pasar ya esto A 14 Estaba cantado que los argentinos No se me van a rendir en... Así ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡España! ¡Vamooos! Están dentro Están dentro Habrá que sufrir, eh Si nos remontan serán los lloros más grandes de la historia, eh ¡Ataca, sí! ¡Sí, Ricky! ¡Sí, Ricky! ¡Importante, importante! ¡14, bien! ¡No, que no tire! ¡Hoy, hoy! Vaya mate, Edek, macho Canastón Argentina no se rinde 58 70 6 minutos y 20 ¡Vamos! ¡Vamos, Jul! ¡Vamos, Jul! Se lo ha explicado, eh ¡Buah! 2 más 1 ¡Tira! ¡No hay que esperar, eh! ¡Tira! ¡Haznos! ¡Sí! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Epaña! ¡Verde! Ha sido verde este, eh Ha sido bastante verde Verde, muy verde ¡Va! Está bacano que Skoda tenía que aparecer Va a ser un partido de muchos tiros libres ahora Se va a alargar, eh 2 más 1 de Edek Quedan 5 minutitos Estamos a 14 No, hombre, no Esto no puede pasar Edek Estamos muy cerca, tío Eso no, eh Quinta de Rivas Quinta y al carré ¡Vamos! Meten los dos La brotita a 12 A 12 4 minutos y 30 segundos Bravo Está a dos tiros Bien Ahora hay que meter, eh, Marc Hay que meter Ahora sí ¡Marquitos! Uno verde y uno amarillo Calma, calma la bola Calma la bola Como dice 3 con boll Vamos, vamos, vamos Perota rubio Y calmaditos Bien Sí, tiene el base Bien Dos tiros para Marc Ya está Que vaya tirando tiros Mírate como tira La mete Bien Lo quiero verde, Marc Lo quiero verde, Marc Lo quiero verde, Marc Lo quiero verde, vamos Verde No hay rebotes, Rudy Increíble El trabajo de Rudy Este partido ha sido brutal Vamos Bien, Marc Otros tiros Otros tiros Dos minutos y medio de partido España más 16 Lo tenemos Vamos Muy cerca Vamos, España Tenemos que hacer 100 puntos Con ganar la Copa del Mundo Ya no estoy contento Hay que hacer 100 puntos Mira Lulva ¿Cómo eres? ¡Te quiero, joder! ¡Te quiero, joder! ¡Te quiero, joder! ¡A 20! ¡Lul, te quiero! ¡No, no, 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 para, para! ¡Más 20! ¡Más 20! ¡Más 20! ¡Más 20! ¡Vamos, campeón! ¡Todo el marxillo de la selección española en pie! ¡A nada! ¡Campacho! 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 Ha sacado los jóvenes, ¿eh? El argentino Ha sacado los jóvenes Te juro que me voy a acordar toda la vida de este día, ¿eh? No, no, no es vlog ¡Vamos! ¡Triple! ¡Triple! ¡Rubio! ¡Verde! ¡Para! 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 Se huele ya, ¡eh! Al sí, 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 sí que se huele, la realidad же un triple de la argentina Vaya huevos tal que te ha dado un duro por españa este año campeón del mundo, hermano Buena Campeón del p*** mundo. ¡Chis, el apostólico! Último, ya está, esta Ya no tiró, ya no tiró Aguantan, aguantan, aguantan ¡Nat! 4 6 no, no se leeres aún, no se ha acabado si, si, si Yo está, está 1 ¡V journals! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oyyy! ¡Qué nerviosete estabas tú, eh! ¿De qué somos? ¿De qué somos? ¡Somos campeones del p*** mundo! ¡MUDA DE MIAAA! A ver, a ver, cuando empezó el mundial nadie daba un p*** por España le han metido un par de huevos han llegado a la final, han eliminado a Australia ganaron a Serbia Ya han llegado a la final y han hecho un partido de putos huevos Míralos, estoy muy orgulloso de estos jugadores, de verdad, es la hostia Yo me voy a acordar mucho tiempo de este partido, somos campeones del mundo ¡Vamos! Vale, ¿cuántos putos likes se merece este vídeo? No, este vídeo mínimo 15.000 likes Porque aparezco yo ¡No, 20! ¡20.000 likes! ¡No, 20 más, no más! ¡25.000 likes! No creo que hayan huevos, no creo, no, da igual Si no tenéis huevos de llegar a 25.000 likes Y toda esa gente que no se haya suscrito aún ¿Qué tiene que hacer? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza que se suscriban! No, es que no, no, ganando el campeonato del mundo de básquet, del mundial de básquet Y todavía no se han suscrito Ahí es el día de dar tu suscripción a Tresco Ball Es verdad que hemos ganado, estamos muy contentos Pero Argentina se cargó primero a Serbia Se cargó a Francia Nos han abierto camino Sí No, y aparte ganaron metiendo los huevos, jugando muy bien Con Escola, con Campasso Y nos han abriendo una final Donde han estado luchando hasta el final Pero España ha hecho un partidazo Entonces, un aplauso para Argentina ¡Bravo! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos! Nadie me había dicho cuando empezaba el mundial Que España y Argentina estuvieran en la final Eso os lo prometo yo ¡Sí! Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Dejar un like, suscribiros y no lo estáis Y activar la campanita para los videos de ningún vídeo Tenéis el link del canal Desfruto en la descripción ¡Vamooos! Y en Instagram ¡Viva España! ¡Viva! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! I'm down for the long run now Red Corvette and my drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm